El Cirque du Soleil se presentó con un enorme éxito en Córdoba y ahora viene por Buenos Aires. Así es, la reconocida compañía de corteo se presentó, es trino y muchos famosos fueron a disfrutar de la música, el baile y por supuesto la acrobacia. Mirá las imágenes de este maravilloso y mágico evento. ¿Qué es lo que más se puede destacar de un espectáculo como este en este caso? La estética, la estética, la mística que tiene el Soleil, así que venimos a disfrutarlo. Es un cortejo fúnebre de un payaso en este caso. No, no, por eso. Dicen que hay muchas cosas de traje y comedia, así que quería venir con la familia porque sí que vamos a pasar un momento intenso. ¿Qué sabes de este que es un funeral de un payaso? Es un cortejo, sí. Es un cortejo fúnebre, pero por eso se llama corteo. Y la verdad es que, bueno, tenemos mucha ilusión de verlo, así que estamos contentos. ¿Sería como la selección del circo? ¿Qué sé yo? Me voy a preguntar. ¿Eso te gusta mucho el fútbol? Sí, no, que debe ser como uno de los mejores. Sí, hay otras compañías de otros circos en otros lados, pero sí, este es como el que más pegó, me parece que tiene un marketing bárbaro. Bueno, es un espectáculo de primer nivel, además. Sí, la verdad que sí, nunca lo vi, tuve una vez la oportunidad de verlo y no pude porque estaba trabajando, así que poder estar acá y verlo, no, no, es un sueño, la verdad. Aparte, estos sí son artistas que están ahí poniendo el cuerpo y la mente porque la concentración que deben tener para hacer todas las cosas que hacen es increíble. Es maravilloso lo que hacen, es maravilloso. Y a mí me fascina mucho ver cómo ellos confían uno en el otro todo el tiempo para poder hacer lo que hacen. Es una entrega absoluta con la persona que tienen al lado. La confianza, el compañerismo, todo, porque se cuidan mutuamente, o sea, dependen de ellos mismos para todo lo que hacen. Es maravilloso. Corteo, que significa cortejo en italiano, propone un viaje onírico donde un payaso debe morir y sueña con un funeral todas las noches, con su propio funeral, investigando su memoria para celebrar momentos de su vida. Vamos a seguir escuchando a los famosos que fueron a disfrutar de este estreno que tiene nada menos que 60 artistas en escena, mirá. Qué lindo este circo, ¿no? Lo mejor del mundo. Está buenísimo, sí. Ya tuve la suerte de ver otros espectáculos y siempre bastante fantasía y magia, así que contento con eso. Es espectáculo de excelencia, ¿no? Es muy bueno, sí. Los acompañé una vez en un tramo y mostraban cómo vivían y todo, y me pintaron a mí de payaso e hice un número con ellos y fue muy divertido. ¿Actuaste en un circo de soleil? Sí, sí. Hice el número del payaso. El payaso me enseñó los movimientos y no sé qué. Ahí viene la bofetada, ahí viene cosa. E hice toda una partida con él. Y después en la mitad del show me buscaron y me llevaron ahí. No me conocía nadie, era en Brasil, digamos. Así que ahí no me tenía ni idea quién era, pero estaba bueno eso, subirse al escenario y todo eso y lo pasé muy bien. Bueno, ¿y lo viste en algún otro lugar del mundo? En Barcelona. Y trabaja un amigo mío. ¿Acá? Victorino Luján. ¿El payaso? Eh... El alto. ¿El gigante? Ajá. Estuvimos con él hace unos meses. Sí. ¿Y dónde lo conoces? Somos amigos. ¿De la vida? Somos vecinos y amigos. Ah, amigos. O al revés, amigos y vecinos. Bueno, acá es muy protagonista porque es el cortejo de un payaso. Es fantástico el espectáculo, fantástico, fantástico. ¿Es lo mejor que tiene que ir en el circo o no? Yo vi muchos de Cirque du Soleil y este espectáculo es especialmente impresionante. ¿Por qué? Porque no solo por la destreza y la acrobacia, sino por la puesta en escena. La puesta en escena es impresionante. Un gran espectáculo, ¿no? Sí, divino. Me encanta el Cirque du Soleil. Lo vi, cada vez que voy a Las Vegas lo veo y lo veo y lo veo. Así que, y lo repito acá, por suerte. Cada vez te iba a decir que la gente tiene posibilidad de poder verlo afuera también y dicen que es de excelencia en todos lados. Sí, maravilloso. Maravilloso. Y acá también. ¿Te gustan este tipo de espectáculos? Sí, sí. Estoy muy contenta. Vine con mi familia, con una amiga, unos genios. Muchos payasos. No, pero increíbles. Increíbles. Corteo fue estrenado en la ciudad canadiense de Montreal en el año 2005 y ya recorrió más de 52 ciudades en 12 países distintos y fue visto por 7 millones de espectadores. Y puede verse entonces en el complejo del río La Prida y Bartolomé Cruz, Vicente López, hasta el próximo 7 de agosto. Tenemos tiempo, ¿eh? Hay un par de días. Sí.